Hola que tal amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos, soy encargado de proyectos de soluciones POS. En esta ocasión venimos a presentar este otro nuevo desarrollo, que este es para el departamento de cobranza, todo enfocado a controlar el crédito, el saldo vencido de nuestros clientes y tener ese control de que pasa cuando se nos está venciendo los clientes y llevar un seguimiento. Para esto vamos a entrar al módulo. Este módulo prácticamente yo recomiendo, se puede usar para cualquier negocio, pero específicamente este lo recomendamos para esas mobilerías que manejan a crédito, en cambaseo o de mayoreo y podemos, ahora sí que acomodar toda esta parte. Tenemos para seleccionar los días de atraso que tenga esos clientes, podemos filtrarlo por zona, por ruta, clientes de mayoreo, en la zona, todos, incluso todos, como esta base de atraso es de 15 mil clientes, pues tardaría un poquito en encontrar todos sus clientes para determinar qué vencimientos tiene. Vamos a ponerlo por la zona de mayoreo, vamos a seleccionar, actualizar la malla y nos va a buscar todos nuestros clientes que están vencidos. Aquí solamente aparecen clientes que tienen vencimiento con su documento. Esto para qué? Pues para, si tenemos un departamento de cobranza, pues prácticamente pueden llevar el control para estarles llamando a los clientes, mandándoles correos, llevando actuaciones y todo ese tipo de cosas. Ahorita lo sigue buscando, como les comento es una base de datos algo pesada, entonces tiene mucha operación esta base de datos, entonces lo está cargando. Y qué más podemos hacer? Podemos imprimir, podemos llevar el control del seguimiento en cuestión de qué vamos a hacer cuando un cliente se nos venza, nos va a aparecer en la malla y vamos a llamarles. Ahorita está tardando mucho porque esta base de datos es una base atrasada, ya tiene meses trabajando. Entonces ahorita el sistema calcula que todos están vencidos, pero en realidad cuando pues tenga su base trabajando normal, pues van a ir apareciendo solamente los que se vencieron y no todos. Como ahorita ya terminó de cargar, si se fijan pues ya, ya, ya nos mostró todos los clientes, todos los clientes, ya tenemos una larga lista de clientes, pero pues se pueden, ustedes van a decir, pues realmente pues es algo inoperable con tantos clientes, pero realmente se puede buscar incluso por nombre. Si le ponemos por ejemplo Gabriela Vega le ponemos actualizar, nos va a aparecer los documentos que tiene vencidos Graviela Vega, por ejemplo, nos va a decir su saldo global vencido, su saldo por documento, la fecha de compra y el importe. Pues esto, ¿para qué nos sirve? Porque aquí podemos modificar y podemos incluso darle prórroga para que desaparezca la cobranza. Podemos tener un proceso con ellos, es de donde le indicamos que ya hicimos un proceso, ya la avisamos y ya la visitamos personalmente. Así como ya le hicimos actuaciones, la acusión le queremos decir que pues en esta fecha, el día 2, el 13, se le pasó y se le comentó que estaba vencido, que se iba a venir, ¿verdad? Y también aquí que se le enviaron los documentos a partir de noviembre y se cobraron intereses. Eso fue lo que hizo el cobrador cuando fue a visitarla y ya se le lleva un seguimiento, ¿sí? Cuando se termina de cobrar, prácticamente nomás se termina o cuando se paga el automático se le da de baja, ¿sí? Cuando un documento lo pagan en el sistema de cobranza, en automático aquí se le da de baja, no hay necesidad de tener esa operación. Entonces, aquí van a llevar todo su control de todos sus clientes, incluso si nos vamos a procesados, le damos a actualizar y nos van a aparecer. ¿Esto con qué fin tiene? Bueno, pues para saber cuando un cliente venga a comprar de nuevo y si tuvo problemas para pagar, en ese caso de créditos, pues prácticamente pues podría funcionar como un historial de crédito. Por ejemplo, este Juan, por ejemplo, un cliente que no deba nada, por ejemplo, y haya venido, Josefina. ¿Sí? Le damos a actualizar y nos va a filtrar, bueno, algo pasó que no nos filtró, pero igual nos va a filtrar para tener ese control de los clientes. Eso es lo mejor, está un book por ahí para, pero este es el, ahora sí que su propósito de tener esta parte, un historial de crédito de nuestros clientes y saber cómo nos están pagando para, pues, ahora sí tener ese control y a la hora de volver a vender por segunda vez, pues no caer en ese error. También sabemos si realmente la cobranza está trazando por problemas de nosotros o de los empleados. Tenemos una parte para revisar si realmente están yendo a cobrales, ¿sí? Si están realmente yendo a cobrales y qué seguimiento se le está dando para tener este control. Sí, porque muchas veces se trazan los clientes no porque no quieran pagar, sino porque no le damos un seguimiento adecuado. También podemos imprimir algunos reportes, que son actuaciones de cobranza, actuaciones de últimos abonos, vencimientos de clientes, vencimientos por fecha y zona y todo este tipo de cosas para tener más amarrada la cobranza y todo está enfocado a lo que le viene siendo la cobranza. Sí, amigos, pues eso sería todo. Espero les haya gustado y los esperamos en otro video. Muy buenas noches tengan ustedes.